Un beso, 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 beso de esos que me roban alma Dime chiquitina, besame un poquito Besa, 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 beso de los dos latitos Suavemente, seguro Besándome otra vez, suavemente Besándome otra vez, ay pequeña Cuando tú me besas, lo siento en el alma Por eso cuando no me besas, yo pierdo la calma Dime chiquitina, besame un poquito Besa, 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 besame otro latito Suavemente Suavemente Arriba Suavemente Cuando tú me besas, lo siento en el alma Por eso cuando no me besas, yo pierdo la calma Dime chiquitina, besame un poquito Besa, 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 besa y otro latito Suavemente 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 Dame un beso tuyo Sin prisa y con calma Un beso, 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 beso Que me roba el alma Dime chiquitita Besame un poquito Besame, besame, besame Besame otro ratito Fademente 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 ¡Esto! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay, me la pude! ¡Uh! ¡Oh, na! ¡Esto! ¡Así me gusta! ¡Eh! 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 ¡Eh!